Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa noche de estío Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesa vana de un amor Que se escaparon con el viento Después que importa del después Toda mi vida será ser que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor Dolor, dolor de vieja arboleda ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Después, después, después Después que importa del después Toda mi vida será ser que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz